cordial saludo maestro ley martín un agradecimiento especial para nuestros colaboradores don luis enrique ríos en barranquilla y don ricardo bedoya en bogotá oígame ya casi se termina el mes de abril y entraremos a mayo 26 de abril bueno que señorío uno limpieza de pensamiento se dice que el hombre es lo que piensa y lo que come yo no sé si será lo que come pero cómo puede ser distinto de lo que piensa henry ford decía tanto si usted cree que puede como si cree que no puede tiene toda la razón oígame lo que decía henry ford el de los vehículos ford tanto si usted cree que puede como si cree que no puede tiene toda la razón señorío es limpieza de cuerpo importante no limpieza de vestir es el número tres limpieza de vestir cuatro limpieza de obra no haga nada de lo que se pueda arrepentir consulte siempre a su conciencia una cosa que yo he dicho muchas veces pero es que realmente la tengo muy sembrada en mi corazón es que nunca se le debe hacer daño a una persona de buena voluntad nunca le haga daño a una persona de buena voluntad y las cosas malas que una persona hace se le devuelven dicen que la vida no se queda con nada no se le devuelven al que obra mal le va mal y al que obra bien le va bien entonces cuatro limpieza de obra no haga nada de lo que se pueda arrepentir consulte siempre a su conciencia sí porque cuando uno consulta únicamente a la mente la mente le dice hágalo que no se dan cuenta pero siempre la conciencia le dice a uno eso está bien o eso está mal cinco limpieza de palabra alguien decía que quien normalmente habla mal pues difícilmente va a hablar bien y quien normalmente habla bien difícilmente hablará mal cuando hay personas que están haciendo conferencias por ejemplo muchas veces se le salen expresiones que no hubieran querido usar en la conferencia pero que habitualmente utilizan en sus conversaciones interpersonales con sus amigos con sus conocidos o con su familia pero ese tipo de expresiones que son inadecuadas en un salón de conferencias se le pueden salir a una persona limpieza de relación es ideal generar relaciones de confianza como es de importante ese tema de generar relaciones de confianza no yo tengo una amiga que me contaba que muchas veces se sentaba hablar de negocios con algunas personas y que le molestaban infinitamente ese tipo de personas que en la primera conversación ya comienzan a ver cómo le sacan ventaja al otro porque es que desconocen una cosa que es muy importante la mejor manera de hacer negocios es cuando se convierten en un gana gana si en un negocio usted gana y yo pierdo el negocio no dura si yo gano y usted pierde el negocio no dura los únicos negocios que duran son donde usted gana y donde yo también que es lo que se llama un gana gana sin embargo hay cascareros hay personas abusivas que hacen algún tipo de alianza y viven viendo la manera como se roban 10 mil pesos o 15 mil pesos o 40 mil pesos o 50 mil pesos yo creo que uno tiene que ser pulcro en ese tipo de cosas no y ser de una honestidad a prueba de bala y si cometió algún error algún día tendrá que resarcirlo porque muchas veces por asuntos coyunturales se pueden cometer equivocaciones y errores eso es válido y algún día habrá que remediarlos no pero por lo menos que exista la intención de remediarlos entonces ese tipo de personas abusivas que quieren sacar provecho de usted en las primeras de cambio cuando apenas están comenzando a hablar de un negocio pues imagínense imagínense lo que puede ocurrir después no nuevas enseñanzas en esta columna de una voz en el camino que dirige el maestro ley martín la venta es una experiencia eminentemente emocional los más importantes investigadores en el tema han concluido el cliente compra en la emoción y justifica en la razón si muchas veces uno compra porque algo lo emociona incluso porque lo emociona el vendedor o la vendedora no porque le cree una necesidad sino porque le hace ver a uno que tiene esa necesidad entonces compra no compra existe una gran diferencia entre los vendedores que venden y los que casi 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 venden eso lo dice ese gran conferencista mexicano Alex Day hay que ver vídeos de Alex Day porque enseña muchas cosas no es un conferencista vibrante picante un conferencista que cada vez que habla deja enseñanzas esos son los conferencistas que a mí me gustan no el vendedor debe ser sin duda un gran generador de emociones y entusiasmo por la oferta de su servicio o producto que le está haciendo a ese cliente el vendedor debe ser sin duda un gran generador de emociones y entusiasmo oiga el vendedor le tiene que generar al comprador emoción y entusiasmo por la oferta de su servicio o de su producto lo que le está ofreciendo a ese cliente hay que generarle emoción y entusiasmo porque si usted no genera emoción y entusiasmo y ni siquiera le cae bien al cliente nadie le compra nada a nadie que le caiga mal por eso es que un vendedor siempre tiene que hacer dos ventas primero la venta de él como una persona confiable y una persona transparente y honesta y después la venta de su producto de su servicio y siempre lo he dicho a mí me merecen el máximo respeto los vendedores los únicos que llevan plata a las empresas son los vendedores todos los demás se la gastan todos los departamentos de cualquier empresa son gastos el único que lleva la plata quien es el vendedor y sin embargo en muchas empresas los menosprecian no y muchas personas los menosprecian y muchas personas se ponen bravas porque un vendedor les ofrece lo que vende porque les ofrece un seguro porque está en el 7 de agosto y les ofrece un limpia para brisas porque ofrece sus servicios entonces y cada quien tiene que ofrecer lo que vende un odontólogo ofrecerá tratamientos odontológicos blanqueamiento implantes en titanio calzas un médico ofrecerá consultas una contadora ofrecerá pequeñas contabilidades o la realización de declaraciones de renta un abogado los abogados dicen toda consulta origina honorarios y me parece perfecto porque es que es un profesional y si usted va a preguntarle algo a un abogado pague le pague le a mí me decía una amiga que entre otras cosas es una hermosura de mujer la conozco hace muchos años es patricia grisales la hermana de amparo y de luz marina la pionera entonces patricia grisales en una oportunidad estaba ella es productora de teatro no y a mí me invita muchas veces a teatro pero yo voy con la condición de que pago mi boleta patricia yo voy pero con la condición de que compro mi boleta punto y voy la compro porque yo tengo que apoyar el arte y tengo que apoyar a los mejores actores del mundo que son los colombianos entonces un día me decía patricia hay en una conversación informal en ese sitio tan rico que es como el el lobby del teatro o el o el sitio en la cafetería no donde uno se sienta ahí a tomarse un café y si tiene hambre se come por ahí una empanada y le echa ají en los teatros que es un ambiente tan rico ese ambiente de los teatros y qué hermosura ojalá que vuelvan pronto no y ya van a volver ojalá por eso hay que cuidarse mucho no ahora de qué valdea la vida si uno no puede ir a teatro no puede abrazar a los amigos a las amigas no puede ir a cine no puede ir a fiestas no puede ir a reuniones no puede ir a tertulias uno dice y entonces qué a qué nos vamos a dedicar por eso es que es tan importante el tema de la vacunación bueno pero les contaba que mi amiga patricia grisales un día me decía como informalmente que a ella le molestaba mucho cuando había personas que le decían que o patricia qué obra tiene no tengo tal obra hay regáleme dos boletas regáleme dos boletas como me decía patricia y es que acaso a mí el teatro patria me lo regalan yo hoy hablo con un coronel y le digo oiga voy a montar una obra ocho días regáleme los ocho días de teatro me cobran todo acaso es que los actores no me cobran acaso es que la publicidad que hago en los periódicos y en las redes sociales y en las emisoras no me la cobran todo me lo cobran y sin embargo hay personas atrevidas que dicen que dice que regáleme dos boletas así como hay personas que dicen cuando uno saca un libro ni siquiera es un libro digital que sea al menos no le cuesta a uno mucho pero un libro en papel que a un autor le cuesta 10 mil pesos 15 mil pesos y hay gente que le dice que hubo regáleme el libro regáleme el libro cómprelo y de esa manera estar apoyando al autor al autor nacional y todas las personas tienen el legítimo derecho de vivir de lo que hacen y de lo que trabajan no oye a quien desee este informe grabado se lo voy a regalar me escribe conferencista germán días arroba hotmail punto com como decía el maestro pero h morales decía yo vendo libros porque soy escritor y vendo videos empresariales porque soy conferencista porque si tuviera un restaurante vendería sancochos yo también vendo conferencias vendo libros porque porque es que yo soy conferencista y soy escritor y si tuviera un almacén en el restrepo vendería zapatos pero no cada quien tiene que vender las cosas que hace o con su esfuerzo físico o con su cabeza porque también es un trabajo intelectual importante no ojalá que las personas lo comprendan así y ojalá que cuando un vendedor les ofrezca algo que lo respeten o la no le compre nada pero dígale no no lo necesito muchas gracias pero miran a los vendedores con un desprecio y y si usted trabaja en una empresa de contadora o de asesora jurídica o lo que quiera debe entender que a usted le pagan el sueldo de contadora por el esfuerzo de los vendedores los únicos que llevan plata a las empresas son los vendedores respete el trabajo de los vendedores el escritor y conferencista miguel ángel cornejo nos habla de los enemigos internos de la motivación enemigos internos de la motivación la indecisión el miedo el sentimiento de culpa y el sentimiento de inferioridad eso era todo por el día de hoy maestro ley martín a quien desea escribir un libro y no sepa cómo hacerlo se lo llevamos a escribir o se lo escribimos todo a quien desee mi curso digital de así se habla en público es el libro y 34 vídeos y luego nos envía unos vídeos para formularle unas recomendaciones no unas rectificaciones y un día estaremos en una jornada o en un seminario taller eminentemente práctico porque para aprender a hablar en público hay que conocer la parte teórica pero también hay que practicar a quien desee mis libros en papel consigue 17 en amazon a quien desee mis audiolibros que tienen 10 horas 8 horas 7 horas de conocimientos me escribe y le digo cómo los consigue y si usted tiene un texto y lo quiere convertir en un ebook en un libro electrónico nosotros con mucho gusto le colaboramos en la productora nacional e internacional de libros que es mi empresa eso era todo por el día de hoy mis correos electrónicos o mi correo electrónico conferencista germán días arroba hotmail punto com whatsapp 322 218 7567 yo hablo porque estoy vivo y estoy vivo gracias a dios desde bogotá la información la presentó gracias a dios germán díaz sosa díaz sosa